¿A qué hora te vas a alzar? ¿A qué hora te vas a alzar? Para verte perdida Tú me das una mordida del pan que me quieras dar ¿A qué hora sales al pan para platicar chiquita? Ya me cansé de esperar, bésame con tu boquita Ya me cansé de cinclar Esas reseñas son las manos Que salieron mis hermanos Me vienen a reclamar Los hermanos al pasar ¿Cómo te andas acechando? Que nomás te estoy tanteando Y tú no sales al pan ¿A qué hora sales al pan? Ya me estoy muriendo de hambre Ya me dio fuerte un calambre Y tú no sales al pan ¿A qué hora sales al pan para platicar chiquita? Ya me cansé de esperar, bésame con tu boquita Ya me cansé de cinclar De hacer señas con las manos Que salieron tus hermanos Me vienen a reclamar ¡Bonseja, firme déficit! Llega milagros Que salieron tus hermanos Música ¡Gracias!